Chogui Chogui Siento luz en mi alma, todo se calma, siento el amor Siento remedio que sana, remedio bendito, me resucito Cura, pintallaje, te siento en toda mi piel Cura, sana, remedio, es el poder que ya llevo Bacatá, tierra de oro Siento luz en mi alma, todo se calma, siento el amor Siento remedio que sana, remedio bendito, me resucito Cura, pintallaje, te siento en toda mi piel Cura, sana, remedio, es el poder que ya llevo Misión de tierras ocultas, de pueblos ancestrales Misión de tierras de oro, de sabios de linaje Misión de mambe y ambil, muisca te vas a sentir Misión de hayo y poporo, es tu palabra de oro Misión de tabaco es tesoro, es pensamiento de oro Música 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 ¡Gracias! Misión de tierras ocultas, de pueblos ancestrales Misión de tierras de oro, de sabios del linaje Misión de Mambe y Ambil Muisca te vas a sentir Misión de Hayo y Poporo Es tu palabra de oro Misión de tabaco es tesoro Es pensamiento de oro Es pensamiento de oro Misión de oro Misión de oro Misión de oro Tierra 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 de oro